La creatividad vinculada al juego opera en nuestra memoria permitiéndole crear relaciones con lo que está haciendo. Por otro lado, dibujar elementos básicos en un folio puede estimular nuestra imaginación, sin la necesidad de crear presiones inútiles por realizar a la perfección un diseño, siguiendo reglas figurativas aprendidas en clase. No se trata en ningún caso de copiar algo ya existente, sino más bien de utilizar conceptos artísticos para crear algo nuevo, original. ¿Hemos entendido? Para el ejercicio de hoy vamos a inspirarnos en la obra de artistas como Paul Klee, Valshili Kandinsky o Sonia de Launay. Al centro de sus obras estaba la voluntad de crear partiendo de los sentidos y no de las reglas figurativas, obras de arte que se basaban en combinaciones de colores únicas y a la apariencia sencillas de hacer. Podemos utilizar un compás o un objeto circular para crear círculos que se crucen entre ellos y creen formas nuevas. También vamos a necesitar de una regla, de un lápiz, de goma y de colores, como las que tenemos aquí. Elegiremos colores complementarios y tonos fuertes que puedan dar a nuestra obra profundidad o si no los tonos pasteles que producen una sensación de armonía. Os enseño a continuación algunos ejemplos y luego os animo a crear vuestras propias obras de arte. Enseñad vuestros dibujos a los maestros, a vuestros amigos y familiares y sentiros orgullosos de crear, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!